Yuranis León y Luisa Fernanda W cantarían juntas. Las dos artistas estarían pensando en grabar una champeta. Así lo dio a conocer Mr. Black, cantante de champeta y esposo de Yuranis. Yuranis se volvió todo un fenómeno en las redes sociales y en YouTube gracias al exitoso tema Sailor Moon Remings. Además de ello ha lanzado temas como La Respuesta y WikiWiki a dúo con el presidente del género. Por su parte Luisa Fernanda W es reconocida por temas como Mi Regalo, Así Soy Yo y Beso de Desayuno. Por lo pronto Luisa sigue disfrutando de sus vacaciones junto al cantante de música popular Pipe Bueno mientras que Yuranis continúa trabajando en proyectos musicales. Por ahora solo queda esperar el resultado de esta combinación.